Y vuelve y juega el proyecto de la creación de observatorio de los delitos sexuales contra los niños, niñas, jóvenes y adolescentes se hundió. Concejal Ponente aseguró que no hay recursos para el sostenimiento del personal del observatorio. El concejal de Arauca, Dani Linares, le dio ponencia negativa al proyecto de la creación del observatorio de los delitos contra niños, jóvenes y adolescentes en el municipio de Arauca porque no cuentan con recursos para el sostenimiento. Mi decisión de tomar la ponencia negativa se basa básicamente en dos partes. Una, la parte jurídica. Es muy importante. Nosotros como concejales sabemos que nos rigen la ley 136, la Constitución Política y la ley 1551 donde nos indican las funciones que tenemos como concejales dentro del Consejo Municipal. Ahora, aquí podemos ver y ayer como quedó evidenciado en el recinto del Consejo, había una parte donde el proyecto violaba el artículo 72 de la Constitución Política donde habla de la unidad de materia. ¿Por qué? Porque ese proyecto pretendía crear un observatorio de delitos sexuales para niños y niñas de los entes del municipio de Arauca, a su vez facultar al alcalde del municipio de Arauca, la cual no es competencia de los concejales y también identificar algunas estrategias para que se pudiese dar ese observatorio. Según el concejal de Arauca, el observatorio desde el punto de vista social es excelente, pero lamentablemente no se cuenta con los recursos. Es un observatorio que desde el punto de vista social es muy bueno, Carlos, es muy bueno, sí, porque a quién no le interesa. Todos tenemos hijos y le queremos de repente aportar una herramienta a la administración para que se controle ese flagelo. Pero en ese punto de vista quiero decirle y comunicarle a la comunidad araucana de que ese proyecto, y lo argumenté jurídicamente, iba en contravía de lo que se pretendía porque no podemos exigirle a la administración municipal que lo adopte, que lo adopte dentro de su estructura, en ese caso en la Secretaría de Gobierno, como ella lo manifestaba en alguno de sus artículos. El concejal de Arauca aseguró que se hunde el proyecto porque no existe el personal y recursos para el sostenimiento del observatorio. Ella en el artículo séptimo habla de la estructura, ¿sí? Cuando hablamos de una estructura se requiere un personal. La administración municipal, vuelvo y lo repito, no tiene el personal y menos idóneo para tratar un tema tan delicado como son los delitos sexuales de los niños y niñas del municipio de Arauca. Y si no cuenta con eso, Hacienda dice que no necesita recursos y que no hay recursos en ninguna parte para crearlo. Entonces, yo creo que si bien es cierto y es de punto admirable la preocupación de la concejal Lina, yo creo que debemos asegurarnos un poquitico más, de llegar un poquitico más a fondo y no tratar de crear proyectos que van a quedar en papel, proyectos solamente que van a quedar en la historia del municipio de Arauca. Los proyectos no solo se deben socializar con el alcalde, sino también con las demás secretarías que conforman la administración. Si queremos como concejales responsables dejarle algo a Arauca, debemos, primero que todo, en mi parecer, debemos socializarlos, no solamente con el alcalde de Arauca, Carlos, porque el alcalde de Arauca no es solamente el administrador del municipio de Arauca, es la administración municipal que se compone del alcalde y sus diferentes secretarios. De pronto, creo yo, cuando ella habla de que tiene un aval de parte de la alcaldía o de la administración municipal, quiso decir que de pronto tenía el aval del señor alcalde de Arauca. Pero, como ustedes pueden evidenciar en los documentos que tengo, ningún secretario avala eso. Entonces, yo fui muy responsable de mi ponencia y por eso fue la ponencia negativa a este proyecto. Esta es la tercera vez que este proyecto, que es presentado por la bancada de Cambio Radical, se hunde en el Consejo Municipal de Arauca.